Los esquemas de representación gráfica son herramientas que facilitan el aprendizaje visual. Ayudan a agrupar, organizar y recordar información fácilmente. A continuación veremos algunos de los organizadores gráficos más utilizados en procesos educativos. Los mapas conceptuales permiten organizar y representar información en forma visual. Incluyen conceptos encerrados en círculos o rectángulos y relaciones entre los mismos por medio de una línea que los enlaza. Las palabras sobre la línea son denominadas palabras de enlace o frases de enlace y especifican la relación entre los dos conceptos. Las ideas más generales ocupan la parte superior del mapa conceptual y las más específicas la parte inferior. El mapa de araña es utilizado para describir una idea central. El concepto principal se ubica en el centro de la telaraña y los enlaces hacia afuera vinculan otros conceptos que soportan los detalles relacionados con ellos. Generalmente se utilizan para generar lluvias de ideas, organizar información y analizar contenidos de un tema. El diagrama causa-efecto es también conocido como diagrama espina de pescado, por su forma similar al esqueleto de un peso. Es utilizado para identificar las posibles causas de un problema específico. En el recuadro que simboliza la cabeza del pescado, escribimos el efecto o síntoma que pretendemos analizar. La espina central del pescado agrupará las causas que según nuestro análisis producen dicho efecto. Las diferentes categorías en que podemos agrupar las causas conforman las espinas que se desprenden de la espina central y así sucesivamente se añaden espinas menores, según sea necesario de acuerdo a la complejidad de la información que se va a tratar. La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Para construir una línea de tiempo se sugiere precisar los periodos iniciales y finales en que sucedieron los hechos, ordenarlos cronológicamente, destacar los sucesos más notables para poder establecer los intervalos de tiempo adecuados, agrupar aquellos eventos que sean similares, definir la escala que se va a usar para visualizar y presentar los eventos en forma de diagrama. Un organigrama permite representar de manera visual la relación jerárquica, vertical y horizontal entre los diversos componentes de una estructura o de un tema. El diagrama de Venn permite entender las relaciones entre conjuntos. Un típico diagrama de Venn utiliza círculos que se sobreponen para representar grupos de ítems o ideas que comparten o no propiedades comunes. Al superponer dos o más figuras geométricas, el área en que confluyen indica la existencia de un subconjunto que tiene características comunes. En el área restante, propia de cada figura, se ubican los elementos que pertenecen únicamente a ésta. Las infografías permiten representar en forma de cartel datos, elementos gráficos y textos que comunican de manera simple y concisa ideas o conceptos complejos. Su elaboración requiere de un alto nivel de síntesis. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Todos los mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con una estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el que se usan líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes, para ilustrar conceptos sencillos y lógicos. Permiten convertir largas listas de datos en coloridos diagramas fáciles de memorizar y perfectamente organizados. El organizador gráfico 5W se considera básico en la reunión y presentación de información. La 6W, también conocido como la 5W y 1H, es un concepto vinculado a la redacción y presentación de noticias, así como a la investigación científica y detectivesca. Es una fórmula para obtener la historia completa sobre algo. Para que un informe 5W sea considerado completo, debe responder a una lista de verificación de 6 preguntas, cada una de las cuales comprende una palabra interrogativa en inglés. Who, quién. What, qué. Where, dónde. When, cuándo. Why, por qué. How, cómo. Los mapas de persuasión permiten construir un mapa con los argumentos que apoyan una tesis. Es muy útil para trabajar técnicas de argumentación y persuasión en la elaboración de ensayos y debates. En conclusión, la utilización de los esquemas de representación gráfica le permitirá desarrollar el pensamiento lógico, potenciar las habilidades de comprensión, análisis, concentración y síntesis, aplicarlos a cualquier área de conocimiento y fomentar el pensamiento creativo. Gracias, con eso. Gracias.